El estilo del Magallín, vamos a bailarla, aquí, dedicamos a esa rola Y hoy dedicada especialmente para mi niño el temo, su amor Sandy, para todos los inquietos de cotizar El Magallín, vamos a bailar Porque vivo de ti enamorado Y lo nuevo del Magallín Producciones Bárbico, solo, 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 la mejor música su vida Porque vivo de ti, enamorado, vamos a mirarla Chicos lunáticos, Santa María Siyuca Salve Pachuco Chispas, Gino Chicharo, Pelón Válcanos y Chendapia Javier, el más sabroso O sea que me estoy enamorando, o sea que aún sigo soñando Quiero verte para los vikingos juniors Y los pachucos, ¿qué está pasando? O sea que me estoy enamorando, o sea que aún sigo soñando Quiero verte para los vikingos, si contigo lo mismo está pasando La que se va a ser para el mayo Y los escenares del sabor Paraísa Las chicas sonrisas Este tema dedicado para mi más Bella fiel seguidora Y sobre todo hermosa A la Fernanda De la Maluca Ven, que poco durará Siguiente vamos a seguir, somos la fuerza letal Entre Ascara y Ciudad Nehesa Es mayo Es el del sabor Miguel Rodríguez Uvites y sencillos Son unidos por una razón, se ponen de corazón Que poco durará El tiempo durará El tiempo durará El más sabroso El más sabroso Y su tatuaje de samurái El más sabroso Hace 29 años naciste, poco a poco creciste Con tu sonido, tu sabor, tu poderoso Bien, bien En el sonido se dice, mis amores Te convertiste Para tu seguidor de corazón El famoso Charlie Los chamacos de 24, el número uno De todo Cuefiasla En las galas Con las almas colombianas ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? ¿De mi Cris? ¿A dónde está Pelote Veracruz? Todo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Felicidad por el aniversario El sonido de Chimpa Enhorabuena Que sean muchos aniversarios más Para la familia Díaz Roja ¡Ahí va! Hueso Puebla, Hueso Zulo Su despampanante Miria Huesos de Grajales Huesos 15 Huesos 56 Para mi niño Huesos 54 Mi nena ya Esposa pa' mi Miradito La voy a besar Soy de mi enamorada Venga, se va a empezar pa' Eric Y todos los palmeros Morará el tiempo Lo dirá No está pasando Bosque para sonido La sombra Santa Cruz de Bosque Sonido, la sombra Y la raza No me da y cuatro puntos Hijo El famoso Pancitas Que ya se puede arrasar O siempre con el Miguelón Bienvenido a el Mato Broto Sí 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 Cumbia 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 Magallí Que sabor Estamos Para que blanco y rojo Verde nuestro color De esa manera Apoyamos Al más sabroso Sonido Samurai Para Cholo Forever Vamos a su huello Zamora Yeli Ver los guerreros Ese pelón hueco Rivera Y Chava De Cumbia Yeah 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 Va la hermosa Inesita Chicas del barrio fino Carmen De Serendida La Peca El más sabroso Vamos a hablar Y va Venga Se lo deseó Para el Papayas Y su amor dulce No podía faltar el Rafa A llegar Vamos a dar palperos Siempre con el Miguelón Decir muy bien las cosas Lo que me está pasando Para un mirillo El Chirapi Y los guiles del baile Está sabroso O será que Me estoy enamorando De Cris O será que Aún sigo soñando Quiero verte Para así preguntarte Si contigo Lo mismo está pasando O será Para party Soy enamorando De fe O será que Aún sigo soñando Pensaba queríamos A ver y ya estamos aquí Chamacos desmadrosos A José O Zumba Está pasando Paletito y Aguasón Para el Moles Capatito Aguasón Chelelo Para el Pacho El Pachón Allá Desde los Ángeles California Magallín Ven que te quiero mirar Y tú el amor Dime con una sola razón A bailar una canción El piropo De corazón Que poco durará El Pichín O China Tiburón El Mero Y El Zorra Mariquico Miña Vicencio El más sabroso Ven que poco durará El tiempo Lo dirá No estabas engañada Sí 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 Cundia Cundia San José Campa ¿Qué estamos haciendo? Venga Padre Mayo Y los Escentes Del sabor Vamos a ver Llegaron mis malditos cuervos 525 Santa María de Tijuca Llegaron mis sacados San José Suma presente, sí señor El famoso Cone El galletas del mundo de Sandy Randy Toda la manera que pasó siempre con el Miguelón El más sabroso Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Las chicas sonrisas El más sabroso Así me dijo ese pendejo Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando O será que me estoy enamorando O será que Quiero verte para así preguntarte Para el famoso Cone Para la banda siempre contigo El más sabroso Para el lonche Después de las chicas sonrisas El más sabroso Con placer todos los mismos huevos de los palucas Con la cumbia de la chiripiorca Puede me enamorada ¿Dónde lo ponemos? El más sabroso Ven que poco durará el tiempo Lo dirá No estabas engañada El más sabroso El más sabroso El más sabroso Vale pasitas Santa Cruz del bosque Sonido a la sombra Tiempo lo dirá No estabas engañada El más sabroso 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 Cumbia Cumbia El sabor El famoso William Ya se ve el tema Enamorado El soy Después del coqueto Para el menu Azaína El audio La música Y el sabor